Descarga música, escúchala sin anuncios, reproduce de forma aleatoria y con un sonido de mejor calidad. Eso es lo que ofrece Spotify Premium y hoy puedes disfrutar de 3 meses de Premium por 0 pesos. ¿En serio? Ay pues le estoy diciendo, ¿y cómo? Para obtener 3 meses por 0 pesos basta con ingresar a la página oficial de Spotify. Si está disponible en tu país, aparecerá muy similar a como me sale a mí. Solo deben seguir el flujo de registro que consta de poner correo electrónico, nombre completo, fecha de nacimiento, sexo, entre otros datos. Aceptar los términos y condiciones y finalmente agregar el método de pago para que se pueda validar el registro. Y listo, empezará el periodo de prueba de 3 meses. Recuerden que esta promoción solo aplica para usuarios que no han probado Premium. Tampoco olviden que finaliza el 31 de diciembre de 2023. Y bueno, hemos llegado a la parte final de este video. No olviden unirse a nuestra comunidad en Telegram, donde se hacen aportes diarios que no son vistos por el canal de YouTube. Nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima. Chao, chao.